Bien, vamos a aprender a controlar al Mipo en este video. Voy a poner primero la configuración como viene, para que tú veas qué es lo que pasa, por qué no lo puedes controlar o algo así. Voy a poner héroes, voy a poner Mipo y voy a poner Probabilidad. ¿Cómo funciona cuando está así por defecto? Eso hay que determinarlo para que veas y luego puedas apreciar el cambio cuando está bien configurado o medianamente bien configurado. Tenemos la segunda en la cual hace Puff, no lo tengo configurado con la tecla R. Lo que voy a hacer a continuación es presionarlo para ver cómo funciona. Si yo presiono R, no va a pasar nada. Lo que tengo que hacer, así por defecto, es señalar el piso para que pueda ser el Puff. Ya sabes que los Mipos pueden compartir la posición de otros, no siempre y cuando utilices correctamente el Puff. Voy a subir dos niveles, para que veas, subir el nivel, subir el nivel y sacar un Mipo más. Entonces ahí tengo un Mipo. Para ello, yo tengo que con la tecla 1 selecciono mi héroe, con la tecla 4 selecciono todas las unidades de control y con la tecla 3 el resto de unidades. Quiere decir que con 1 selecciono mi héroe y con el 3 es en Mipo, ¿no? Temporalmente. Si yo quiero transportar un hijo a otro, tendré que hacer eso. Presionar la segunda, marcar en el piso la posición más cercana del otro. Así se va a poder transportar. Pero esta forma de hacerlo cuando estás al nivel máximo, cuando has sacado, te refiero a tu 20 de daño, tu dispuesto de robo de vida, tu piso de evasión, tu distinto de vida, normalmente así lo puedo yo. Tendrías que hacer esto. A ver, mis unidades están acá, este es mi costa que pasea y quiero hacer el Puff. ¿Qué haría? La tecla TAT me sirve para siguiente unidad. En grupo 5, grupo 1, control 6, grupo 2, 3 y 4, respectivamente. Entonces tendrías que hacer TAT, segunda y marcar al piso. Segunda y marcar al piso, segunda y marcar al piso. Y así se están transportando todos los mismos. ¿Qué tal? No se juega así, ¿verdad? No, a ver, para nada. Tiene que jugar de un modo más rápido porque el Mipo, si no es rápido, no es Mipo. ¿Cómo puedo hacer? Me trajo cosas peores. Bueno, aunque sí pareciera, ¿no? A ver, estoy por aquí. A ver, TAT, R, piso, 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 piso. Sí sale también, ¿no? Pero vamos a ver esta configuración que es medianamente avanzado para que tú puedas jugar y comenzar por lo menos en una medalla de heraldo. Bien. ¿Qué vamos a marcar? Vamos a la configuración de teclas y marcar al mismo modo teclas rápidas específicas. Teclas de unidades y marcamos al Mipo. Activamos lanzamiento rápido y el lanzamiento rápido solamente se lo vamos a dejar a su segundo. Ahora, ¿cuáles son los cambios? En la principal, solamente con presionar R, ya va a ser el Q. Y para poder llevar todos los Mipos a donde está el principal, basta que tú hagas eso. Sí le ganamos, sí le ganamos. Ya no tienes que cliquear. Solamente tienes que poner TAT, marcar segunda y mantener el cursor nada más en la posición donde quieres que aparezca. En este caso, tú debes saltar hacia donde está el Mipo principal. TAT, segunda, TAT, segunda, TAT, segunda. ¿O es en serio? Y así se van a transportar. Y cuando se hace rápido ya queda bien. ¿Por acá? ¿Lo tengo, huevón? ¿Tú me haces aquí? Ahora sí. ¿O es en serio? Así, ¿no? ¿Qué hice ahí? Puse TAT, segunda, TAT, segunda, TAT, segunda. Y luego seleccioné el dinero rápidamente para seguir cambiando y para que lo siga. No tiene nada. Jugaré. Y guardé. Así es. Lo siguiente que tú debes aprender para controlar al Mipo es hacer por lo menos la PUS Daga. Para ello necesitamos una daga y unos cuantos ítems. Muy bien. Lo que tú tienes que hacer es meter... TAT, segunda, TAT, segunda, TAT, segunda. Seleccionar tu héroe y luego daguear. Nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. TAT, segunda, TAT, segunda, segunda. Rápidamente seleccionas tu héroe antes que todos se transporten. Seleccionas tu héroe y te desplazas hacia la posición que tú deseas que vayan todos. Así te tiene que quedar. Por lo menos. Solamente te queda practicar mucho. Parece complicado al principio, pero... Ahí no me salió porque estaba en Cloud Down la vaga. A ver, le voy a poner aquí... Le voy a poner... Hechizos libres. Ahora sí, lo voy a hacer a cada rato para que haya estado todo en cuestión de práctica. TAT, segunda, TAT, segunda, TAT, segunda. Selecciono el héroe. TAT, segunda. Tienes que conseguir hacer este simple héroe. Tienes que practicar mucho. Tienes un buen teclado. Tienes un teclado. Por ejemplo, esos teclados baratos. Tienes un teclado por ahí, Logitech. Así, Jalos. Se pega y el TAT no funciona bien. Para mí es imposible jugar con ese teclado. Yo tengo un teclado un poquito gamer que es marcatero. Si tiene luces sin teclas iluminadas. Vamos, está sencillo, practica. Ahora, vamos a poner a un enemigo y vamos a meterle... No lo mate, no lo mate, no lo mate. No lo mate, no lo mate. Vamos a meterle guadaña de Ibai. Ya está, vamos a meterle guadaña de Ibai. Al cría, aunque sea, ¿ya? ¿Cómo es romper la puta torre o no? Entra. ¡Bajo, deje de grabar! ¿Oís tú? Hago el fudal y cuando aparezco lo convierto en bullito. ¡Oí, estuvo! ¿Vas a la cancha en el chavo? Ahí lo voy a mejorar, esto. Vamos por acá. No olvides seleccionar mi elo, ¿no? Por esto puedes equivocar todavía. Una sola entrada que entres mal con el miedo, también pierdes el Dota. Ahí está. Uy, se quedó uno, eso no debe pasar. Debes de contar bien, son tres, ¿ya? Por eso hay que tener bastante control de este héroe. Vamos a meter muchos axes. Para practicar. Ahí está. Atrás, 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 atrás. Sí, 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 sí. Vamos, ven para acá. Ok, ok, ok. Ok. Vamos a meterle a Puff Daddy y lo convertemos en bullito. Recógenos. Y lo amarramos todavía. Ah, bueno, se murió antes de que se le pueda amarrar. Así más o menos tienes que jugar.